Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, compañeros, compañeras, me da mucho gusto saludarlos aquí otra vez de regreso. Saludamos a la gente desde aquí, desde San Cristóbal de las casas, desde donde estamos nosotros también. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de la migración. Pues este tema complejo, muy complicado, grande, importante en este estado fronterizo que a la vez también es un estado con mucha marginación, con muchas comunidades que también se dan a la idea de buscarse la vida en otro lado por no poderlo hacer aquí, por la situación en la que están. Este es el marco del tema en el que vamos a hablar. Esperamos profundizar, esperamos que les agrade. Enseguida vamos a escuchar una musiquita y regresamos a hablar del tema. Para quien dice que yo soy malinchista, y que traiciono mi bandera y mi nación. Para que rompa con mi canto las fronteras, les voy a abrir de par en par mi corazón. Dejé las tumbas de mis padres, mis abuelos. Llegué llorando a tierra de anglosajón. ¡Sí! ¡Ma! 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 Primero, no hay gente que no hay gente que nos ayudó a darse a suerte. Aquí hay algunas cifras que nos pueden ayudar a dimensionar la magnitud del fenómeno de la migración. En 2010, el número de migrantes internacionales llegó a 214 millones, mientras los migrantes internos suman ya 740 millones, con lo cual el número total de migrantes en el mundo se acerca a los 1.000 millones. Desde hace 40 años, el número de mujeres migrantes ha sido tan numeroso como el de hombres migrantes. Hoy representan ya el 50% de los flujos migratorios. Por motivos laborales y de reunificación familiar, América Latina registra la mayor cantidad de mujeres entre los migrantes internacionales. ¿Por qué pensaste emigrar? Porque estaba duro la situación. Por eso fui a los estados. Digamos, ¿cuál es lo difícil de la situación? No tener dinero, no poder hacer la casa. Aquí también, si estudiamos, vas a tener trabajo. Pues es que en el caso de mío, pues es que mi papá era muy pobre. No tenía la paga de nuestros estudios. No tenía dinero para comprar nuestros útiles. Es por eso migramos. ¿Y cómo te fue? Muy mal. Porque uno de los otros compañeros les agarró la migra y estaban gritando. Y de nosotros salimos corriendo, somos como 14 salimos corriendo. Pero yo ya sentía que ya no iba a llegar porque me sentía fatigada mucho. Me agitaba mucho. ¿Pero les detuvieron y volvieron? No, no. Pasamos así, corriendo, pues pasamos la migra. Y los demás nos corrieron y se quedaron. No, 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 no. No, 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 no era lo único que comíamos, pura tostada y con aguita, o si teníamos pinolillo con pinolillo. No es una estrella, ni una estrella pelea, ni una estrella, ni una estrella. La gente se ha convertido en una de las personas que están en casa. Pero no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. La gente se ha convertido en una de las personas que están en la migración. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo aproveché ahorrando un poco y cuando me fui a casa no tenía casa ni terreno. De ahí compré mi terreno, hice mi casa y un poquito mi negocio. Es lo que pude ahorrar allá en los estados. Es lo único. No, no, no. Número 2 Ahora en mi futuro digamos que es echarle ganas al trabajo y como tenemos un poco de tierra es sembrar un poco de milpa y todo como para poder comer pues así es como echarle ganas mucho trabajo para tener nuestro dinero para obtener nuestras semillas para sembrar les agradezco muchísimo por haber compartido este espacio muchas gracias también a toda la gente que nos ha estado escuchando desde los distintos puntos de encuentro esto fue el espacio del tema de migración con la organización voces mesoamericanas se nos acaba el tiempo yo les quisiera invitar a que pudiéramos seguir ahondando en este tema en tratar de comprender más a fondo y de una forma en la que nos espante menos el tema de la migración bueno pues les voy a dejar con un poco de música bueno pues les voy a dejar mi vuelta y y y Música 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 Música